Formar parte de Muñeca Brava fue un sueño increíble, extraordinario, un equipo de trabajo maravilloso con un elenco inigualable en el que todos poníamos lo mejor de nosotros y de nuestra creatividad y todo. La contábamos entre todos. Todo fue bueno con Muñeca Brava y el trabajo fue extraordinario y la repercusión que tuvo fue maravillosa, impensada, mundial. Fue increíble. No te pierdas el primer programa de Muñeca Brava. ¡Gracias!